Bienvenidos a imágenes en movimiento. El día de hoy haremos la reseña de la primera temporada de la serie The White Lotus de HBO. The White Lotus es una serie de comedia negra escrita y dirigida por Mike White, más conocido por su trabajo como escritor y guionista de series y películas, sobre todo por las realizadas en colaboración con el actor, músico y comediante Jack Black, como la Escuela del Rock en 2003 o Nacho Libre en 2006. The White Lotus sigue las vacaciones de varios huéspedes durante su estancia en el hotel de lujo del mismo nombre ubicado en Hawái durante una semana mientras se relajan y rejuvenecen en el paraíso. Pero con cada día que pasa surge una nueva complejidad más oscura en estos viajeros perfectos, los alegres empleados del hotel y el lugar idílico en sí. La serie se estrenó el 11 de julio de 2021 en HBO. El elenco de la primera temporada está compuesto por Murray Bartlett, quien interpreta a Armand, el gerente del complejo. También es un adicto en recuperación que ha estado sobrio durante años. Es el encargado de que todo salga bien en el lujoso resort, mientras lucha por conservar la cordura y complacer a los clientes. Natasha Rodwell, como Belinda Lindsay, la encargada del spa y mano derecha de Armand, quien tiene el sueño de poder independizarse y poner su propio negocio. Jennifer Kulich, como Tania McQuoy, es una mujer con problemas emocionales de autoestima y codependencia, heredera de una gran fortuna, que tiene la misión de esparcir las cenizas de su difunta madre en el mar. Steve Sa, como Mark, un padre de familia que está lidiando con una aparente crisis de salud. Connie Britton, como Nicole, una exitosa directora financiera que no puede dejar a un lado su trabajo aún estando de vacaciones. Fred Hetchinger, como Quinn, el hijo socialmente torpe de Mark y Nicole. Sidney Sweeney, como Olivia, hermana de Quinn. Y Brittany O'Grady, como Paula, amiga de la Universidad de Olivia. Alexandra Daddario y Jake Lacey, como Rachel y Shane Patton, una pareja de recién casados que están en su luna de miel. Mientras Shane se obsesiona por que su estancia sea perfecta, Rachel tiene una crisis existencial. Molly Shannon, como Kitty Patton, la madre de Shane y suegra de Rachel. Todos reunidos en el hotel de lujo, viven unas vacaciones que recordarán por toda la vida. Viendo como las cosas poco a poco se salen de control y sus vidas cambian para siempre. La serie tiene un buen ritmo, que mantiene el interés del espectador desde el primer capítulo hasta el último. Incluso con un plot twist al final que no te dejará indiferente. Maneja de buena manera el humor negro, sin caer en lo absurdo. Nos muestra las desaveniencias entre los huéspedes y el personal del hotel. Así como los problemas y crisis existenciales por las que atraviesan algunos personajes. La serie tiene una calificación de aprobación del 85%, basada en 54 críticas, con una calificación promedio de 7,99 sobre 10. En Metacritic tiene un puntaje de 81,99 sobre 100, basado en 34 críticas, lo que indica una aclamación universal. Obtuvo 11 nominaciones en 5 categorías de los premios Emmy del 2022, de las cuales ganó 5. Y es que originalmente estaba pensada como una miniserie, sin embargo, debido al éxito, se anunció una segunda temporada, y se dio a conocer que se convertiría en una serie de antología. Es decir, cada temporada se tendrá una localización, historia y elencos diferentes. La primera temporada está compuesta de 6 episodios, cada uno con una duración aproximada de una hora. La segunda temporada se estrenó en 2022, la cual estaremos reseñando en un próximo video. The White Lotus es una serie divertida, con grandes actuaciones, con una gran fotografía, que saca un gran provecho de las espectaculares locaciones donde fue filmada, por lo que definitivamente te recomiendo verla si eres adepto de este tipo de producción. Si te gustó el video, y en general disfrutas este tipo de contenido, apóyame dando like y suscribiéndote al canal, para poder generar más videos como este. Esto es Imágenes en Movimiento, hasta la próxima.